Ahora el té me di alcohol, llegó el mejor del consumidor, hice un serrucho con el flow, pa' comprar dos mentahol. Donde sea que tengo un wiki grande como Biggie Small. Vamos a darle todito, vamos a cogerle el gustico, arriba de la botella con el que está bebiendo pico, todo el mundo yendo puño, nadie quiere calladito, yo el que tenga paso, no el que queremos beber, bebé, este mi Mike quiere beber, si no que lo diga el cobro, como yo, venga ya me voy a romparcelo y cuando prima un fino me voy a dar un periñón, y yo me doy mi trago, aunque sea la roca, yo apoyo la huelga, así prohíben la juca, el tromo siempre es que chale, pugo y mentahol, es que así sabe más bueno, es que así sabe mejor. Es que así sabe más bueno, es que así sabe mejor, es que así sabe más bueno, es que así sabe mejor, es que así sabe más bueno, es que así sabe mejor, es que así sabe más bueno, es que así sabe mejor. Lo que estoy en mi vida, me voy a tomar un galón de tequila, te voy a enseñar como aquí se vacila, mujeres tranquilas, ser y atrevidas, se encuentran en la esquina, si no es la avenida, marito, yo no soy pendejo, se guardan mi bolsillo, bebo, y pa cotizamos un domingo el mejor whisky, se llame traviejo, en vez, pa, por donde quiera que me asomo, quiero tener en la piscina full de roma, y en mi fiesta en vez de plomo, que lo de mago come regalen roma, pásame, de esa vaina dame, que lo que quiero esta noche curame, con mi gente saca dame, y bebo aceite para no emborrallarme. No mi cerveza en la mano, no mi cerveza en la mano, no mi cerveza en la mano, junior boy, tráeme el vino, que esta noche para la yeka nos fuimos, papito, sé que yo conmigo, que el alcohol de la barbería no bebimos, echa pa' acá si tú quieres tomar, y pila de alcohol yo te voy a dar, y elige si tú quieres romo, wiki, clarengo, cerveza light. Yo con Ron Añejo te quiero alocar, no le pare, eso vamos a tomar, en la calle lo vamos a curar, y un humazo nos vamos a dar, romo, 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 y me prohíben beberlo, lo congelo y me lo tomo. Romo, 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 que yo con Ron Añejo. Cuidado, que se bebe lo mío, rápidamente le formo su lío, vengo borracho, también te he prendido, tengo a todo el mundo bebiendo encendido, con los mijos activos, yo estoy encendido, y con las mujeres nos vamos por río. El flow, ese está encendido, el colado, ese está prendido, paraón y de wey, ese está encendido, Robinson y Gilbert, ese está prendido, María Luisa, esa está encendida, Neyjo, soy niño, esos están prendidos. DJ Mayor en el beat, el D reproduciendo, Chris Company. Chau Baroto, el Choco, Chau Baroto, Real MC. Chau Baroto, Azúcar Prieta. Chau Baroto, Tengue el Doc. Causa Real. Bárbaro, se dieron su rumba y no me invitan. Sigue durmiendo, roncador. Adol, 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 adol Gracias.